Bueno, hola y bienvenidos fans de Nemia Games, hoy día de hoy estamos aquí en Elden Ring, episodio 2 Directamente, continuamos, tengo muchas ganas de jugar No hay más misterio, vale, a ver Vale, mi idea es hoy, explorar un poco esta parte sur, enterita, ver a ver un poco lo que hay por aquí Y nada, si queda por un marcador rollo aquí Y ya, vamos para adelante Vale, a ver, necesitamos almas para poder, almas, runas, vamos a llamar las cosas por su nombre Lunas, runas para poder comprar un estoque, vale, que el estoque a lo mejor es un poco mejor que este arma, no lo sé Porque este arma me está fallando un poco para... No sé, para muchos ataques contra masas sobre todo, son un poco la desgracia Hostia, tienen miedo Oh, a ver, a ver A ver, esto ya lo he vivido Vale, a tu casa También me gustaría algún... Algún hechizo más, tío, que no tengo hechizo Hostia, a ver No, yo quiero A mí me preocupa este Ok Woohoo Ah Vale Eso por ahí Y eso por ahí Guanteletes de infantería Carga media Mantenete metal cubierto de mosca y aguayaduras Mueves tendidos de infantería y escritos señoriales Vale, carga media Entiendo que significa que todavía puedo hacer el El mid, ¿no? Vale Mientras puedo hacer el midroll Uy, aquí en el puente pasa algo Porque Le pega un poco el pistoletazo Piedra de forja ¡Ay, no! Vale, bueno, va ¡Ay! Quería saltar en el último momento Vale, hay que buscar otra manera de bajar No pasa nada ¿Se me ve bien? Hola, 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 hola Sí, vale, es que ahora no estoy gritando mucho Vale, vamos a ver qué hay aquí Pero aquí están las ruinas estas No hay nada más Esto parece algo, ¿no? Un campamento ahí No hay nada más ¡Uff! ¡Opa! ¡Vale! ¡Buenos días, Pini! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah! Vale. A ver, suben el físico, bajan un poco de atajo. ¡Uh! Vale. Guanteletes son soldados del sueldo de Kaiden. Estos mercenarios, corporentos e intérpretes a los que se dice que posee el gerido norte. Es un experto en luchar. Hablamos de caballo. Kaiden es el nombre del lugar de origen. ¿Sigue siendo carga media? ¿Qué cada vicio tienes? Javi, por favor. Esto es... Recuerda que este juego es la culpa de lo que os paso. O sea que... Eh... Sí, sigo en carga media. Voy a pasar llamas. ¡Uh! ¡Manuel de armero! A ver. ¡Ah! 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 Higado resengado el ignífugo. A mí también para entrar en la acción de años de fuego. ¡Hostia! Creo que hay uno aquí. ¡Ah! ¡Ah! No me queda. Claro, pues este se va a mover mucho, ¿no? No le voy a dar. ¡Hostia! ¡Que hay otro! ¿De dónde habéis salido? ¿De dónde habéis salido? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ya! Bueno, a ver... El manual del herrero lo tengo ya, o sea que... ¡Venga, ya! A ver qué hace. A ver. ¡Venga, ya! estar aquí. No está aquí. ¿Estará en otro lado? No, no veo el manual de error. Será para dárselo al error directamente. Pero me extraña que no aparezca como ítem. ¿Vas a intentar sniquear a este? Que no sé si va a ser posible. ¿Cuánta gente hay aquí? Hay otro lobo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Es en cuanto te dan un golpe, ¿qué curarte, tío? ¡Qué desastre! Es que no me gusta nada el combate a caballo, tío. Pero es por el arma. Porque tengo un arma muy mala para... para combate a caballo. A ver, voy a ver si hay algo aquí más y ya está. Pues yo creo que no hay nada más, ¿no? Esto ni siquiera... Nada, no hay nada más aquí. Voy a ir. Me voy a marchar y creo que hacen morcilla. ¿Y eso? Eso es un gigante, ¿no? ¡Hostia! Saltos en resuelos espirituales. Cuando me vayas a caballo, salta hace con el espíritu espiritual, que tú ganes de dos lados aires. ¡Ah! Vale. Aquí no hay nada. Esto nos lleva aquí arriba, a la colina tormentosa. Es que no les hago nada, tío. Ni me voy a molestar. Es que ni me... Ni me puedo molestar. ¿Me ha tirado una piedra? ¡Ah! Me ha tirado una piedra. ¡Ah! ¡Qué pasote! Hace mucho que no veo una dungeon, ¿eh? Ni mazmorra de estas. ¡Eh! Aquí hay un campamento. No sabéis de hacer, pues él es un sneaky tricky. Por cierto, me voy a poner... Aquí una daga. Para los... Para los backstabs. ¡Eh! Cuidado que estos son peligrosos, ¿eh? Los perros esos son muy peligrosos. Hostia, que es uno de los grandes. Lo sabía. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡No! Tío, por favor. Me matan todos de dos golpes, ¿eh? Todos los monstruos me matan de dos golpes. Buatío. Hostia, no había ninguna estatua de marica por aquí. Bueno, pues ni idea dónde estaba esto, ¿eh? Bueno, por ahí. Aquí habrá algo. Muchas de estas ruidas sencillamente no tienen nada. Muchas de estas ruidas sencillamente no tienen nada. Estoy yendo a mi marca, hacemos ese campamento y vamos al sur. Uy, yo quería el sur. Vale. 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 Yo quería ir al sur. No, solo quiero matar al perro Solo quiero matar al perro No entiendo eso No entiendo que el perro No entiendo que el perro Dale Palmos no, no, no no, por favor, no no, 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 no no, pero no puede ser, no puede ser no puede ser no he cogido mis almas, tío qué desastre qué desastre seguro que hay un este de marica por aquí pero no lo he visto vamos a hacer algo de esto vamos a poner aquí esto para atraer enemigos más que nada aunque suelo utilizar el hechizo para atraer bueno, que sois dos te tenía tirria, pero ya no tanta no voy a llegar no, 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 no déjame, déjame, déjame tío, ¿a qué altura estaba esto? bueno, nada voy a ir al sur ya está, se acabó me he cansado de almas voy a ir al sur quiero ir al sur es que no tengo armadura no tengo vida no tengo nada no puedo subir de nivel me han pasado estos me han pasado estos voy a comprarme una puta lanza que aunque sea nada, yo que sea una lanza ni que sea por aquí antes me he caído me he matado ostras, llevan lanzas a ver si me dropeáis no para hacer bien el amor hay que venir al sur esta canción no tiene sentido de ¡epa! yo esto lo he visto la carrocería está desprotegida hay que matar a los gigantes para que esto se pare y poder cogerla bastante imposible ¿y ahora? ¿lo puedo coger? ahora sí vale gran hacha bueno me vamos a abusar un poco hostia el caballo sigue vivo que guay oh oh ostras opa cuanta gente un mago es que sin un maldito arma de no sé tío de hasta o de barrido es que estos tampoco ya ha pillado la hacha o sea que ya ¡oh! ¡ah! no había visto a este me lo destrozo ¿pueden hacer eso? primera noticia dale mis almas y no hay ninguna y no hay ninguna estatua por aquí pues nada voy corriendo la build del daño no es fuerte en este juego en este juego me revientan no pero yo que sé en cuanto pille en cuanto venga un poco de ahorrado y pille algún arma de 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 hasta o de corte o de lo que sea estos combates en mejorarán bastante es que ahora dan mucho asco da mucho asco ahora luchar en aquí habrá algo aquí habrá algo seguro oh no es una aposta no es una aposta no es una aposta ¡oh oh! oh 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 Vale, vamos a la apuesta Estos me dan igual Ya no me pueden hacer Casi nada Vale, a ver Que sabíamos de la apuesta Hostia, estos son flores El veneno El veneno de la araña Mata la lagartija Que veneno tendrá En fin Hostia Hostia Hostia, como me ha dejado Como me ha dejado Madre mía, como me estoy Espero de verdad Que en estas ruinas haya una Un boss directamente Ah, perfecto No tengo que hacer perfes sin magia Dime que hay una estatua Por favor De De marica o algo Aquí cerca Ah, sí, vale Por aquí habrá una Sí, es que a veces no la ves Pero Si hay por estas zonas Ah, suele haber De la entrada Vale Bueno, vamos a matar otra vez a la flor Ahora ya Para adelante ¿Qué sabíamos de las ruinas estas? Pues sabíamos algo, ¿no? No es de una apuesta Alguien hace hecha de la ruina De una apuesta Dos caminos que recorren Necrolimbo Es que no dice nada más Un poco vago Pero bueno Vale, pero puedo entrar O No hay falta que mate A la Venus No, no hay falta Porque es aquí Vale Oye, quiero mis almas, eh Oh Ah 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 La cabeza mal, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Date! ¡Ah! A tu casa Ah, ahora No hay nada O sea, lo que sea estar aquí ¡Oh! Una señora ¡Oh! ¡Hechicerías! Tiene que ser de incómodo tener esto en la cabeza ¿Qué dices? ¿Tiene que ser de incómodo tener esto en la cabeza? Bien ¡Oh, oh! Es para que tiene un mágico de peña refulgente Pero tres estrellas fugaces que persigan al enemigo Un arco mágico que se ensancha en horizontal Salva de fragmento de cristal refulgente ¡Oh! Yo quiero esto, tío Me encanta con daño mágico Duelista arcano, ¿eh? Yo quiero estas dos La senda del duelista arcano empieza por aquí Eh... ¿Tendré almitas para...? No, es que 1500 no van a... Cada una de estas serán como 200 o así Volveré Ella se queda aquí ya Para siempre Toma Eh... Vale Nada, esto nada Vale Ni entiendo que se quede ahí ya para siempre Vale, pues sigamos nuestro viaje al sur Un buen descubrimiento el de la aposta Otra vez Que no me vean Que esos están mareados Pero quiero el... Quiero el arco horizontal, tío Quiero ese hechizo Hostia, que se van rodando No me había dado cuenta ¡Míralas! La biología las hizo fuertes Hostia, más gente Ah, que hay aquí un campamento entero A ver, semi-desgraciado ¡Ah, que ha venido! ¡Ah! Vale ¡Ah! algún día tendré un arma válida para pelear a caballo hasta entonces ¡Duelista arcano! ¡Yeah! ¡Ah! Desgraciado ¡Oh! ¡Qué gamberro! ¡Gijas de high ground! ¡Ay no! ¡Lo sabía! ¡Aaah! Aún me mató un proyectil ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! Me mala la armadura, pero... Vale, nada, este sitio lo vamos a conquistar ya verás O sea, hay que matar a 12 o 13 de estos Ahí tendría que haber matado a este primero ¡No! ¡No! ¡Jolín! ¿Cómo puedo hacerme tanto daño? No puede ser No puede ser Es que no le veo al de arriba ¡Pero sí que me ve! Me parece brutal esto, ¿eh? Es un mago de mierda, tío Me muero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No se puede subir aquí Ahí arriba, por cierto No sé cómo subir Como no sea con el caballo Pero no sé cómo subir Es que hay muchos enemigos, ¿eh? Ok No me jodas ¿En serio? Bueno, ya me rindo, ¿eh? ¿Dónde está mi movida? Yo quiero mi movida Ah, ya sé cómo llegar al mago Sí, sí, lo que tú quieras ¡No! Oye, por favor, ¿eh? Pero también voy a la casa real ¡Ay! ¿Cómo ha llegado? ¡Ha saltado! Que sí que saltan ¡Ah, no! Sí Eso me ha dado Me cago en la madre que me parió ¿Dónde está el loco este? Aquí abajo, tío Vale, a ver qué me ha dado Un pergamino, ¿no? Pergamino de la casa real Tengo un hechicero Para que nos hechizo ¡Opa! Todo guapo Ay, mi intención no era que me viera Ah, que hay otro aquí Aquí hay más Ahí bien hecho, ¿eh? Ha, ha, ha Ha, ha, ha De todas formas No creo que aquí haya nada más Lo dio por marcharme Estará ese de ahí Están mis almas en algún lado Están por ahí Está ese del caballo El cual me la va a liar Y luego este ¿Cómo? Por no tenerlo fijado a lo mejor Nada, aquí me voy Casco de soldado de Godric Voy a melorgo de aquí Tengo el pergamino Que es lo que me interesaba De hecho, deberíamos llevárselo a A la hechicera Es que la luz estelar Voy a recuperar mis almas Y con todo Mis runas Y con todo eso Ya vamos a Vamos a hechicero Y se lo damos Están aquí arriba, ¿no? Vale Parkour, caballito Parkour 1.500 Me va para comprarme algo Bien A comprarse algo Ahí estás ¿Vamos a comenzar? Ah, ¿es que es un scroll? Me lleva de vuelta a mis días de academia Muy bien Oh, rebanar Parkour Ejecutar a repelar un tajo de barrio A espada mágica Conjo un espadón mágico Para asistar un tajo Un tajo rápido En barrido Este hechizo se puede lanzar Inmediatamente después de otra acción Y que son todos hechizos De espada de Akari Esta es la técnica Notablemente eficaz Oh, círculo de hoja Refulgente Hechicería a pelear Refulgente de familia Akari En la forma de un arcohoja Más que a tu alrededor Atacan a los enemigos Acercados de forma automática Concedió a caballito Hechizado a oscarianos Que combatían esta habilidad Y su destreza En la espada Mantiene la presión Sobre su enemigo Vale Pues quiero esto Y esto, tío A ver Si nos vamos a hacer Un duelista arcano Vamos a tener que empezar a A quitarnos de esto Y ponernos Hechizos de verdad De duelista Me gusta, eh Me gusta mucho Habrá que ver Cómo se Cómo se porta Ostras, ostras, ostras Habrá que ver, eh Cómo se porta Esto es 100% duelista Arcano Además es de tajo, eh Cómo se porta 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 imposible que luchar a caballo con una ropera me supera definitivamente o me busco otro arma o no puedo luchar a caballo con una ropera bueno la espada mágica si me cambio el bastón de mano a ver vamos a probar esto si me cambio el bastón de mano y ahora voy a caballo ya si les diera imagínate nada en cuanto fijas a alguien se acabo ah me quedo sin magia hostia puta no se luchar a caballo definitivamente a ver son muchos enemigos también te digo vamos a pasar a esta gente y vamos a seguir al sur no se si es del todo descabellado dejarme las armas así porque y si hago esto ah claro entonces no puedo usar el armamento erudito aquí tiene que estar la ropera y aquí tiene que estar el bastón si o si es que aún me muero eh solo por intentar matar a este no se si Es que hace lo que quiere conmigo, ¿eh? ¡Oh, por favor! ¡Es que me va a matar! ¡Ah, no era ese chifo! ¡No era ese! No puedo, no puedo Superan mis fuerzas Matar a los jinetes supera mis fuerzas Hasta que no tenga un arma de verdad Es que no puedo ni pensar en esto Vamos a pasar de toda esta gente, ¿eh? En plan pasar de ellos No me interesa ahí, gracias Adiós ¡Que no, que no, que no, que no! Vamos al mar, ¿qué te parece? Vamos al mar, al pantano Otro jinete Ah, están todos muertos Hay algo allí No puedo, ¿eh? Contra bichos no Ah, se están pegando Oh, oh Buena esa Ah, es verdad Me recargan Ah, las ruñas abrazadas En las ruñas abrazadas Por el dragón Lo único que había Era el Lo que te transportaba Al otro lado, ¿no? Al sitio donde todo Eran Bichos fuertísimos Vamos a ver Ah, es verdad Vamos a ver Ah, es verdad Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo? ¿Ah? Hola ¿Dónde sales tú? Hostia, salen del suelo y ya está Bueno, son un poco la peste estos pichos, o sea que So, this is the end Aquí termina el Límite explorable por el sur Hola, Alcoriza Estoy a tope con mi build de duelista arcano, eh Ahora que he conseguido más hechizos Ya estoy a tope ¡Eh! ¡Cuerda! Ahora te enseño mi nueva manera de combatir Ahora cuando Se plantee algo Por ejemplo Tengo Golpe de espada Pero también tengo Barrido de hoja mágica Y está guapísimo Puedes hacer ¡Pum! ¡Pum! Puedes encadenar Y puedes cargarlo también Y luego el otro hechizo que tengo Que ahora tengo dos Es encantar mi hoja con daño mágico Entonces abrazo ahí 100% Daño mágico ¡Hostia! Una cárcel Una cárcel eterna de estas Estas son duras, eh Estas Aquí hay un bosque No es una broma Así que vamos a ver O sea, son minibosses Lo que hay aquí ¡Ah! Vale No tiene mucha vida, eh Es literalmente Un caballero boreal Del Un caballero boreal Del Dark Souls Del Dark Souls 3 Vale Estamos al lado O sea, donde hay piedras de estas Es que hay un boss Una cárcel eterna Vale Debería ser capaz de matarlo, eh Es rápido y tal Pero le hago un montón de daño Sobre todo con el hechizo este ¡Ah! Vale Se me había olvidado mi problema Y es que soy de papel, literal Literalmente De papel Con lo que saque matando a este Me compro el estoque Si matas a todos los guardianes Aparece Molaría un montón Que le liberaras Porque este está aquí prisionero Tiene Muchísimo delay en los ataques Hay que pillar cada uno de los De los golpes estos que da Tiene muchísimo delay Pero este me hará unas cenizas de guerra Seguramente O sea, que guay Hostia, no le he dado Me ha hecho lo mismo tres veces Un ataque con delay Otro que me esquivo ¿Este te da su espada? Ah, pues mira Me vendría bien Pero será de fuerza Es que todas las armas son de fuerza, tío En este juego decían que O sea, que había como Demasiadas armas de fuerza Para Para lo poco que hay de destreza y tal Es un espadón Pues nada Pero bueno, yo que sé Lo voy a matar Ya digo, con lo que me saque De almas De runas Me pillaré el Es brutal, eh Es brutalmente rápido Hostia puta Es rapidísimo ¿Tardo más llegando al sitio? Tengo que prenderme el patrón Los hace todos Como de tres en tres, tío Todos los hace de tres en tres Tengo que prenderme el patrón ¡Ah! La agarra ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No abusemos, no abusemos ¡No! ¡Está vivo aún! ¡A tu casa! ¡Conmigo es a hueso! ¿Ya está? ¡Ole! Se ha quedado un punto de vida, un momento ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a verlo Pero vaya Que le lo podré usar O sea que ¿Por qué se ordenan tan raras las armas? ¡Conmigo es a hueso! ¡Hostia! ¡Destreza C, eh! 18 de fuerza 18 de fuerza y 17 de destreza ¡Destreza C, eh! O sea, escala más en destreza que en fuerza Espadón curvo De filo ondulación grave Que suele ser Espadón curvo De filo ondulación suave Que solía ser empuñado Por unos cabellos a huesos Un filo terrible Capaz de estar brutal De ataques aéreos Es que no le puedo subir Tanta la fuerza O sea, es que no me vale pana Vale, pues con esto ya está Hemos visto el sur del mundo Ya el sur no hay más Hostia que sí ¿Que todo aquello es mapa? ¿Me estás diciendo? ¿Que todo esto es mapa? Pensaba que era ya El rollo Esa quien sacaba Que todo esto es mapa ¿Que barbaridad? ¿No? A ver, no me quiero matar Me haría bastante gracia Bajar sin matarme ¿Cuántas almas tengo? 2.800 Hostia Yo solo quiero llegar Hasta la Hasta la luz Península del llanto Península del llanto Esto es una zona Completamente nueva ¿No? Sí Esto es otro Esto es otro Semidios Esto es otro Demigod Bueno, vamos a ir de aquí Pues es otra zona Es otra zona Yo ahí ya no me meto Y esto también tiene pinta De otra área Muy distinta Hostia chavales Que es el juego Este es enorme Me da miedo Es que ya con esto Nos vamos a A otro lado Ahí habrá algo Se podrá subir Haciendo un poco El cabra No sé yo Aquí parece que hay Punto muerto Ahí ya no llegas Toma Ahí no No me te bates Uf, vale Creo que esto es un alfa Hay runitas Solo Aquí ya estoy yendo A lo libre Aquí ya no No, pero vamos a volver Hostia Ni de coña Llego Vale Vale El truco es hacer Los dos ataques En este orden Primero el El estocazo Y luego el Y luego el hechizo Porque así el hechizo Es mucho más rápido Probablemente muerte Hola Esta es la ruina De la aposta Pues mira Vamos a ir No Vamos a ir al Al Ya me saldrá No Vamos a ir a poder esto Ok Vale Te lo ponen bien grande Para ir directamente a la mesa Mesa redonda Esta puerta estaba cerrada antes Ah, tú eres mago Ah no, este era el tonto Portadores de las esquirlas Un momento Alcoriza Esquirladas Sí, sí Hay portadores de esquirlas Qué guay Bueno, me estoy haciendo pipí Así que voy a hacer una pequeña pausa Y me voy a hacer un pipí Hasta luego Ahora voy Hola A ver Que te crees que es la mesa redonda No se ha encontrado ninguno Pero solamente me voy a decir Ah, es donde se ha dejado sus espadas No habléis del ritmo de la guerra Por favor Siempre tengo otra referencia Los cangrejos Exacto Todo cangrejo Es siempre una referencia La sabiduría de los dos dedos Se vuelve tu propia Yo le daré un bienvenido Como un verdadero miembro De la mesa redonda Habla en maya estático Qué crellito se lo tiene El mando Ahora O no Ahora Ah Vale Esto no dice nada Será el más chungo de todos Vale, aquí están las hermanas A ver ¿Cuánto vale un stock? Mil ¿Cuánto pesa esto? Puto huevo, ¿no? Hostia, el colgante este Mira, esto es lo que digo Conceder a edición de la gran runa Equipado utilizarla No es que ir a decir Cualmente fragmentado Conceder a edición de la gran runa Equipado utilizarla Aunque no tengas ninguna En la equipada Conventarás generando los PS máximos Pero tecnóico eternamente Te voy a solicitar automáticamente Ayudar a un cazador De otro mundo Si el mundo se produce una invasión Vale Y esto era lo de A mí me matan Las ranuras metotécnicas Pues me voy a comprar el stock ¿Cuánto me queda? 200 Y me voy a Pillar una movida de estas Me van a estar dos Y me voy a comprar La piedra de la memoria Esto irá aquí Ah, no ¿Dónde va la piedra de la memoria? A ver Ah Aumentar las ranuras metotécnicas Ah, esto para siempre Ah, que guay Vale Y ahora esto ¿Qué? Es la misma escalada Tiene más crítico 96 Más 14 Por el escalado Es permanente Es pasivo Sí 119 Vale Hay que mejorar el stock A A más Hay que mejorar el stock Tengo piedras de sobra Para llevarlo hasta más 3 Entonces Habrá que ver Este dice lo mismo No ha visto a tu hermana ¿No? No Lania No, no tengo idea ¿Quién es? Vale Necesito Ah No tengo piedras de forja ¿En serio? Qué bien ¿Qué hay aquí? Ah No podemos pasar directamente Es el hub más grande Que han hecho hasta ahora Este Más que el sueño del cazador Y más que Más que todo ¡Eh! Berserk Vale Es que me gustaría Uy La del abrazo ¿Alguien sabe De que va la movida Esta del abrazo? ¿Alguien sabe De que va la movida Esta de la abraza? Si te la abraza Te vas a la vida ¿Qué dices? ¿En serio? Y te da un objeto Que cuando usas Te vuelve Tu vida Y te aumenta Un pelín ¿En serio? Habrá en secreto También se reinicia Algo así Bueno pero yo tengo El objeto este En el número de campeones Yo le doy Con los restos De un noble exaltado Para donarle Otra oportunidad En la vida Para hacer eso Es el objetivo De mi ser Pero Antes de A ver Es la primera vez Que en un souls Alguien te da Un abracito No podías Decir que no Nadie puede decir Que no A un abracito Si alguien te abraza En este duro mundo No es poca cosa O sea tremendo Nadie puede decir Que no A un abracito Es la única persona Que te da un cegesto Aunque luego tenga La movida esta De oscuro Que te baje la vida Y tal Es el único Acto de amor Jamás visto En un souls Pero entonces Me está diciendo Que me baja la vida máxima Ah mira Si Hay que usar Esto ¿No? Vale Es que Me gustaría Comprarme La armadura De caballero Pero no tengo Movilla suficiente Voy a ver Si puedo matar A este ahora Que va a ser Que no 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 Me mata Este es gracioso Es demasiado tocho Es que No le hago nada Nunca No le hago nada No le hago nada Hola, 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 hola Hola, 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 ¿dónde vas? Será exagerado, o sea, por favor Es que no puedo hacer nada contra él No, 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 no ¿Cuál dices? Ah, si te hace el salto... Oh, estoy vivo Oh, no esperaba No esperaba ese followback Es que a la guardiana le vas a poder hacer parry Entonces no tiene sentido ni intentar un parry contra este No, pero aquí he estado cerca, ¿eh? Aquí más o menos he estado cerquita No Es que las hace seguidas, tío Ese ataque Ese ataque es Ese ataque es Es que seguro que este te da un pergamino Algo guapísimo, tío Para magias Ese ataque es No 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 ¡Ostia! ¡No! 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 ¡Uh! ¡No me lo puedo creer! Lo había tirado al suelo, tío. No me lo puedo creer, lo había tirado al suelo. Es que el problema es que cuando llega a mitad de vida se cura. Si pudiera, cuando llega a mitad de vida, ser súper agresivo... ¡No! Me he puesto el hechizo que no era. O sea, no me he cambiado el hechizo. ¡Madre mía, chaval! Voy a darle un par de intentos más y ya está, eh. ¡No! 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 No. No. Paso de ir. Paso. Es que no puedo contra él, tíos. No a este nivel. Pierdo mil almas, pero... Es que si no, no puedo hacer nada. Vale. Pues yo que sé. ¿Dónde voy ahora? Es que este me va a dejar el cacas. No he pillado ni una lanza, tío. Mira lo he dicho. Una lanza para... Para tal. Yo que sé. A ver cómo se porta. Foul tarnished. En search of the Elder Ring. Emboldened by the flame of ambition. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Destrózame! ¡Uh! ¡No! ¡El hechizo es malo! ¡No! ¡Uh! ¿Hay un vídeo con este bosque o está? Sí lo he visto, de Sunny Legend Sunny Legend es que es bárbaro Como juega, tío A todo, a todo, a todo Hace montajes Pero lo estudia un montón Lo prepara un montón para hacerlo súper bien todo Y luego lo edita y tal Los vídeos de Sunny Legend molan A ver, mi idea es hacerle un poquito de daño Al menos aprender un poco Es un perro, ¿eh? ¡Qué perro! ¡Déjame curarme! El tiempo El tiempo que tarda Entre que levanta un arma Y la baja es Tan distinto cada vez ¡Qué brutal! Este era el único Voz verdadero Voz de la historia Del De la beta Es que es instantáneo Es un Isin Es Isin En cuanto te curas te... En cuanto te curas te curas Te tira un cuchillo Vale Hay que estudiar Cuáles de sus conjuros Cuáles de sus ataques Pasan a una daga rápida Pues la daga hace dos cortes Y... Y te destrozan O sea, hay que estudiar Cuáles de sus ataques Hacen una daga después El toales sin ¿Hay nada? No ¡Lo sabía! ¡No! ¡Ese era! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta, me gusta, me gusta Voy a intentarlo un poco Y si veo que fallo, me voy a otra cosa Aunque ya tampoco me quedan muchos sitios En plan Puedo seguir mirando sitios, pero yo que sé ¡Ay, no me he puesto el! ¡Qué perro! ¡Cáete! Nada, nada, nada Este intento fatal, eh Este intento fatal El camino es duelista arcano Pero de luz No de magia ¡Aaah! Como tarda, eh ¡Aaah! 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 Ah, la cola Oh, ya la ha venido con el martillo No tengo daño suficiente para hacerle nada, de verdad Necesito algo, tío ¿Dónde puedo ir ahora? Me refiero, ¿dónde? ¿Qué nivel eres? 16 o así O sea, soy poquísimo ¿Puedo bajar a la playa? A la playa no hemos ido Sé que en la playa hay cosas Vamos a ir a la playa A por el dragón Es que el dragón también me mata, tío Pero por el arma, o sea, a caballo No tengo un arma decente Es que el stock A caballo es una tremendísima mierda Que no te haces idea Y de hecho, por lo que estoy viendo El stock es peor que la ropera Estoy haciendo... Hago menos daño Así que... No sé yo Vale, ¿cómo se baja aquí? Desde allá Pero sí, el dragón está más o menos ahí Con el boss que debería hacer Es que... Con este arma, tío ¿Cuánto daño tengo? 107 más 17 La ropera hace 119 más 18 Tiene menos crítico Pero crítico es que tampoco estoy haciendo Tampoco estoy haciendo parries O sea, claro No estoy haciendo parries No sé, no sé Vale ¿Se puede nadar? No, ¿verdad? ¿Y cómo ha llegado aquella isla? De alguna manera, ¿verdad? Uy, hola Anda, ¿un vendedor? ¿Qué necesitas? No quiero ningún problema Pero él es otro, ¿no? Claro Vos neutralizadores Vos de contención Ampliar el catálogo para crear objetos Uh Espada ancha Garrote, arco Arco corto, ¿eh? Me gustaría un arco corto Para hacer flechitas De vez en cuando Ah, vale Nada Una runa Y ya está Hostia No haré ningún comentario Al respecto Ah, resucitan Ah, la magia Ah, vale Hay que romperlos Pata de ave Macerada en oro Oh, what? Hostia, un pingüino Parecía Aumenta la adquisición de runas De un montón de tiempo Guay Para farmear Me interesa usar esto Para subir aquí Mierda, espera Yo quería ir a la playa Pues nada A volver O podemos volver Un momento aquí Que esto al final No lo hice Vas a hacer esto Que no lo hice, va A ver A ver, ¿qué hay aquí? Aquí tendrá que haber algo guay Que no lo hice vamos a ir despacito y con buena letra era aquí, ¿no? sí ah, pero ahora va a venir porque ahora está viniendo hacia acá ah, no podemos esconder, vale, vale, vale ah, no pero ya no puedo, ya he perdido ah, no se va para allá, vale no no, tío no esperaba que hiciera eso F, ya, ya, ya esta trampa es, esta trampa es letal, ¿eh? o sea, esta trampa es lo peor si lo tienes que hacer, perfecto no puedes fallar ni una vez ay, 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 vale ay, dios se me olvidó se me olvidó que este también viene o sea, si no te puedes pegar solo contra ese porque viene el otro no, 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 no no, no, no Las ruedas atravesan la columna Esto es injugable ¡Ay, que no llego! Ahora sí que baja O sea, pero ahora no voy a llegar, ¿verdad? Porque de arriba a abajo, de arriba a abajo es muy... ¡Hostia! ¿En serio? ¿Ese es el loop ahora? Pues ya está, no puedo bajar Si ese es el loop, no puedo Es que el loop depende de donde esté yo, pero claro, ahora... Vale, ahora en teoría le he engañado Porque ahora está subiendo para arriba ¡Hostia! ¡Aquí hay dos! ¡Qué barbaridad! ¿Ha bajado? Puede ser que haya bajado ¡Hostia! ¡Qué puto asco, eh! ¡Qué puto asco, tío! O sea, estos no los puedes matar Pero a ni uno, en plan... Hay que buscar la manera de hacerlo sin matar a nadie Así que me voy a poner escudo Y voy un poco a escudito Yo que sí, así que en el peor de los casos Me protejo ¡Ay, no! No era esta Era la siguiente Siempre me olvido En este hay que pararse Luego la siguiente Voy a poner el peor de los casos 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 A ver, nos paramos en la segunda Cruza Me espero A que esté bajando Ahora voy Ahora se gira Yo me paso Me voy Ahora corro Hacia allá A ver, está volviendo No invoco a estos Y ahora pregunta ¿Qué pasa si voy por aquí? ¿Qué hay aquí? Más de estos Vale, ya viene Vale, 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 vale No, está ahí Está ahí la puerta Maldita sea Está ahí la puerta Tío De hecho hubiese llegado Si no hubiese Si no hubiese Si no hubiese quedado aquí Me quedo aquí porque tenía miedo Pero si no hubiese Si no hubiese quedado aquí Hubiese llegado Vale, vale, vale Llego, llego, llego Muy F No, no, no Ya está, llego, llego, llego Pero es que no puedo pelear contra esto Estos son fuertísimos Esto es una trama para novato Esto es para que Nada más empieces el juego Y digas Eh, será por aquí Y esto es un putísimo infierno Aquí el límite Ahora Vale, pero ya tengo el truco Ya sé cómo es Nos paramos en esta Esperamos Que disparen Me muevo un poco Ya vale Corre Entramos Pasamos Otra lechada Ya, me da igual Los boss a la hora La verdad Es que banearlo Te quita más tiempo Que el que ganas haciendo nada Vale Como vas en pendiente Ahora corre Sin desgastar estamina Lo cual me acabo de dar cuenta Que mola bastante O no Es cuando no estás en combate Vale Como no estamos en combate Vale Está viniendo Pero no pasa nada Simplemente corremos 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 Hasta aquí no llega Ya está Estamos salvados Este es un hiper cabrón Hostia, la puta ven tormenta Hay que engañarlos Hay que engañarlos Con esto ¿Cómo? No sabía ese fuego Hostia, que se trae la puerta Está aquí jugando Yo aquí a ser dios No No Ya está Se acabó Ah He matado al otro No, pero ya está Pero aquí no hay nada O sea, no es por aquí No es por aquí Es por el otro Es hacia abajo Es seguir haciendo hacia abajo Hostia, pues esto es un infierno Es por abajo Aquí arriba no había nada Aquí había un ítem De algo Pero Aquí había un ítem De algo Pero no sé Ni lo que era Te tienes que ir No sé si me lo voy a pasar Sí, idiota Pero vale No creo No creo que me lo vaya a pasar Ni de coñísima Chaval Pero hostia Me lo quiero O sea, quiero llegar Quiero ver el final de esto Quiero poner el final de esto ¡Vamos! Tienes 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 Nada ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde va este? Vale, hay que pararse en algún lado ¿O no? Tarda un montón en bajar hasta aquí Me da tiempo de ir más abajo No sé hasta dónde, pero me da tiempo de ir más abajo Prefiero que me atropelle él Y así saber tal, hasta quedarme en un sitio Y que esto esté lleno de cabrones En algún momento te van a hacer Que te tengas que parar en un sitio lleno de cabrones En cuyo caso, pues no sé qué voy a hacer Pero, hostia, yo qué sé Es que es muy infernal esto Y lo peor es que no tiene nada que ver con tus stats Ahora ya esto es Hacerlo o no hacerlo Cogieron la peor parte de Dark Souls 2 Que es el carro El boss del carro Y lo hicieron zona Mira, este con el escudo Oye, debería seguir a este Este sabe lo que se hace Vale, ahora sabemos Que no va a bajar aquí abajo Hasta Hasta dentro de un rato Así que vamos a ir full abajo Sin pararnos Sin parar, sin parar, sin parar A ver hasta dónde llego Ah Vale Hostia, qué asco Otra vez aquí No, pero ahora he llegado Hasta el final Pasa que ha aparecido Ha aparecido un cabrón Hostia, este bicho tan fuerte, tío Este bicho es muy fuerte Ha, 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 ha Ha, 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 ha Bueno Sé reconocer una derrota Sé reconocer una derrota Ha, ha llegado Ha llegado al castillo Sí, estoy Es que ahora tendría que matar al Al, al fuerte este Pero es que no sé O sea, es que no estoy nada fuerte, tío O sea Es que soy muy débil O sea, aquí está el dragón El weaver El weaver Que no Que es que no lo puedo matar Eh He llegado hasta el castillo Pero es que me destrozan O sea, me destroza el jefe El final El jefe del castillo No sé si ir por aquí, tío Y o O sea, dar una vuelta por aquí O algo Porque es que Es que ahora mismo no sé qué hacer Es que son lagos No voy a usar No voy a usar cenizas No quiero usar cenizas Es que el estoque Tampoco es tan bueno Entonces no sé Voy a ir por aquí Pantano Que en el pantano está el dragón Pero el dragón no sé qué hacer O sea, no No le puedo ganar todavía Porque mi Al sur he ido ya Pero al sur ya he pillado Lo que podía pillar Más A la península Puente A la península Dices Que pase la península Este es un señor Este es un señor Siendo a la península ¿Como ya no? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Pero el puerto es cerrado! ¡No puede ser cruzado! ¡Suscríbete! ¿Por qué debería que eso sea importante? ¿El castillo de Stormvale todavía está alto? ¡Esto! ¡Esto! ¡Ah! ¡Eso! ¡Esto! ¡Se ha roto! Manual de guerrero nómada. ¿Hay algo ahí arriba? Ah, no. Al suelo tengo un puente que se puede puquezar, pero sigue por aquí. No, sí, ya sé que hay el sur en el puente. Si lo he visto, he llegado hasta... He llegado hasta aquí, hasta el puente del sacrificio. Pero es que no sé si seguir, porque esto es otra zona ya. ¡Hostia! Ah, vale, no. Esto da la vuelta y ya está. Y aquí no hay ni mierda, ¿no? No. Aquí no hay nada. A no ser que me haya dejado algo, aquí no hay nada. No, sí hay. No. Esto acaba aquí. Ah. No creo que sea así. Aquí parece que hay una cueva, pero esto llega al otro lado. ¡Ay, no! Me caigo. Espera, esto es otro sitio. Ah, esto es otro. Ah, esto es otra cosa. Ah, vale, vale. Pues sí. Ah, fíjate. Ah, fíjate. Ah, fíjate. Ah, fíjate. Hostia, chaval Este es el castillo, ¿verdad? Este es el Stormbane Castle Este es un camino secundario para entrar ¡Oh! Ah, no, claro, pero esto nos llevará Al siguiente Al siguiente semidios Hostia, chaval Iglesia de Iriz Lágrima sagrada Lágrima sagrada Mejora potencia del vial sagrado Ah, vale, vale Esto mejora el Estus Ah, vale Guay Hostia, un señor Hola Oh, otro mago Tiene la voz de Tiene la voz del primer Del primer loco del Dark Souls 1, tío El primer Chris Fallen Ninguno de los dos hechizos Como prometido Ninguno de ellos es especialmente bueno Sí, estos hechizos ya los he visto Que era una luz estelar que ilumina el entorno No, 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 no Que guay Apologez, friend I'm afraid my negros sorcerys are no match for your general All right I can tell you what I know about this place That should help a bit You've seen that structure to the north Towering over the water That's the Academy of Rea Lucaria Where we study glimstone sorcerys Only its doors have been closed for quite some time now After they declared they wouldn't interfere with the shattering The Academy cast repelling seals on the East Gate leading to the capital And the South Gate leading here As you might have guessed The seals are still active Making entry to the Academy impossible There's a glimstone key And so I'm stuck here When they cast the seals I'd just popped out And now I'm uprooted from my place of learning Why not find yourself a glimstone key Without one You can't pass through the Academy And you'll never reach the end And if you find an extra glimstone Once you've tied up all your loose ends Would you consider... I know it I'm a glimstone But still... My place is at the Academy You've taken an apprenticeship with Selen That is something... Selen was well known The most promising sorceress in the history of the Academy I've followed her at school But there may as well But Selen was expelled from the Academy Accused of unthinkable treatment of certain sorcerers Under the name of the grieving witch I still don't believe the accusations The illustrious Selen Vale Vamos a poner un marcador De que hay un PNJ mago Ahí PNJ Eso me recuerda Que también te voy a poner un marcador Que hay un PNJ Aquí Y que hay un marcador De PNJ Aquí Vale Pues no sé Vale Voy a seguir hacia el norte Entonces Este no me ha dado hechizos nuevos Que necesite Puede subir de nivel Con lo que tengo Yo creo que sí Al menos un nivelito Bueno es que no sé cuánto me cuesta ya Subir de nivel 1800 No sé Vamos a ir hacia Que sé yo Cualquier lado Eh Hostia la muerte Uh que tira calaveras Pero amigo de la academia Oh Ah que se resucitan Oh no No, no, no Lo sabía Creo que en su momento Ya lo taché Pero a ver Eh A ver No había uno que era Esqueletos que no se mueren Exacto Perfecto 10 de 10 El en ring Eh Vale Vale Vamos a volver Aunque tengo el pergamino Que es lo que me interesa Ay no Ay no el mando Ah por favor No Conéctate Ahora No me lo creo Ahora iré Ahora iré a la maga A entregarle el pergamino Pero antes quiero matar A estos cabrones Bien Bueno Me falta A mi Esqueletos Pues Tenemos Abre 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 ¿Queda uno? Vale Vale Ah, otra cosa ¿Por qué se puede subir? Me va a matar, ¿verdad? Ah, no No sé por qué me lo imaginaba 1.900 almas Esas no las quiero perder Pero depende de dónde haya aparecido la movida esta, Mojoto Que de arriba o abajo Habrán quedado arriba Ahí están No, otra vez Se acabó Paso De, 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 por este camino Oh, mira, dónde se ha quedado No No sé por qué lo intento siquiera No sé por qué lo intento siquiera Es que por qué lo intento Joder Qué mal Ah, está ahí Eh, pues me voy No Mmm, un campamento No me está viendo, eh No sabe que estoy aquí No sé por qué No ni No juegas Ah, no No me está Ah No, parece que solo hay un ítem aquí Manuela artesana de piedras refinadas Ah, podemos construir nuestras propias Nuestras propias Piedras Ni siquiera esto está marcado como un sitio Vale Un vendedor Ah, vale Vamos a ver qué vende este Linterna Segunda cintura para el número de alrededores Ampliar el catálogo para crear objetos Una ropera, la que ya tengo Bastón de astrólogo Túnica de astrólogo El culo de arma infija daño de fuego Luce tempranante en las oídas caídas ¿Qué hace? Ah, emite una luz ¿Qué pasa en el momento del impacto O sea, pues esto está cerca A ver A ver qué me dice esta Si le doy el scroll ¿Qué hemos aprendido? Ah La grande Ojo, eh Yo me quería llevar la onda Pero a lo mejor Mejor a esta Mola más Me va a quedar una Ja Me va a quedar una Vale Vale Ahora somos duelista arcano Pero podemos tirar una esquirla Vamos a probarla Hostia, no es tan grande Hostia Hostia Me lo he cargado Ah, no Me voy, me voy Me voy, me voy Ya está, ya está Con eso me estoy contento ¿Quieres cop? Ah, has visto que estás jugando Eh, vale Vale, 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 vale Déjame Da un segundo Déjame hacer un pipí Y jugamos cooperativo Nos metemos en llamada Y jugamos Voy a hacer un pipí Voy a tener las grabaciones Y hago otro vídeo distinto Vale Vuelvo enseguida Pausa Bueno, perdón Aquí termina el capítulo este Para YouTube Adiós